Existe un paraíso en estado puro y está en Orellana. La naturaleza a su alcance. Paz. Alegría. Aventura. Deléitese de cada uno de sus rincones y de sus sabores. Disfrute de los emprendimientos turísticos comunitarios apoyados por el Gobierno Provincial de Orellana. Les esperamos para disfrutar de la naturaleza y hospitalidad de su gente. Prefectura de Orellana.